¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una pregunta que te quisiera hacer, carnales, ¿qué te inspira a ti a hacer rap, a hacer música? Hacer música me he inspirado desde hace más de cuatro años. Me inspiró el hacer música, escuchar lo que pasaba en el barrio, contarle a la gente lo que vivimos nosotros. ¡Suscríbete al canal! Y otra pregunta que le quisiera hacer aquí a mi carnalito, el verso es, ¿hasta dónde quieres llegar como rapero, brother? Yo quisiera llegar a empezarle a dar con todo y llegar hasta donde se pueda. ¡Suscríbete al canal! Espero sigan su trayectoria y esto empieza aquí, con él, el verso de la Pecados Family. ¡Saludos, pandilla!